Así es, ya son ocho años desde aquel lejano abril del 2012 en donde el Espíritu Santo con la libertad que siempre tiene tomó a un padrecito, a unos adultos y a unos jóvenes y creó esta cosa que ha sido un regalo de Dios. Imagínate, son ya ocho años de alrededor de 170 retiros en 20 ciudades y en 9 naciones desde Milán, Santiago de Chile, Bogotá, Caracas, Houston un montón de lugares. Son ya ocho años de más de 10 mil jóvenes disfrutando de poder abrir sus corazones a Dios para siempre. Surge Baja California es un toque profundo en el alma y una experiencia de la misericordia de Dios. Surge Caracas es conocer a esa nueva familia que nunca te va a abandonar, que siempre va a estar ahí para apoyarte y que sin duda da los mejores abrazos. Surge Guatemala es un medio para conocer a los que sus amigos sabiendo que nunca estará solo. Surge YP Houston es una experiencia de nuevo ríos para los adultos de los jóvenes que generan una vida y un encuentro de cambio de cambio con Cristo. Surge Milano es la consapevolezza de un cuore que sabe de poder volver a casa y encontrar con los guardos de amor un condicionado y transparente que ha siempre desiderado. Surge Medellín es una gran familia y un ejemplo de constancia. Surge El Salvador es una experiencia de amor y conversión hacia los jóvenes. Surge Ciudad de México Poniente es encontrar amigos verdaderos para toda la vida y esa esperanza en el corazón de todos los jóvenes. Surge Palermo ha hecho entender cuánto son grandes las obras de Dios. Ha representado una solución para todos aquellos chicos que buscaban una respuesta sin ni siquiera saber cuáles eran las otras preguntas. Surge Padua El Salvador es descubrir el abrazo del amor de Dios de un Dios que prima de tutto era un Padre amoroso. Surge es el cafetero es la forma que las almas conozcan a Dios y mostrar lo lindo que es llegar a la casa del Padre. Surge Chile es confiar en que Cristo nunca se deja ganar en generosidad. Surge Barquecimiento es esa oportunidad que tenemos los jóvenes de esta ciudad en conocer a nuestro Dios. Dios es misericordioso y lleno de amor donde también podemos conseguir esa paz que los chamos de nuestra edad tanto buscamos. Surge Costa Rica es la respuesta al llamado de Santa Catalina de Siena si sos lo que debes ser prenderés fuego al mundo entero. Surge Houston es la unión de una familia espiritual con su confianza colocada en Dios. Surge Querétaro es una gran familia que te acompaña en tu camino de santidad y te ayuda a conocer a alguien que ya tenías pero no conocías. Surge Barranquilla es amor, unión y perseverancia. Surge Bogotá es una forma de encontrarse con Cristo y de enamorarse de Él. Surge Ciudad de México Sur es una familia que tiene un amor fraternal ardiente y lista con los brazos abiertos para recibir a los caminantes en el nombre de Cristo. Surge Mérida es una luz que llevó a iluminar muchísimos corazones. Es un pedacito del cielo en la tierra. Es una familia que siempre te abraza. Surge Monterrey es un despertar en las almas de los jóvenes de que Cristo siempre ha estado con ellos. Surge YP, Ciudad de México es un fruto del trabajo de estos ocho años donde hemos visto la búsqueda de amor y misericordia de los jóvenes profesionistas. Surge Guadalajara es la razón por la cual los jóvenes se dan cuenta y se convencen de la existencia e importancia de Dios en su día a día. Deciden seguirlo y cambien el rumbo de sus vidas. Se convierten en católicos por convicción. Quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes, seniors y juniors, por tanto amor y dedicación a este apostolado de Surge. Dios les bendiga. Gracias por ver el video.